¡Santobot! 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 ¡¿Qué pasa acá?! ¿Viste esta última película de actividad paranormal? No, ¿cómo se llama? Se llama Dimensión Fantasma. Es sobre una familia que debe proteger a su hija de un espíritu maligno que trata de poseerla. Tuve que cubrirme los ojos, algunas escenas eran muy terroríficas. ¿Viste Krampus? Es sobre un niño que tuvo una mala Navidad y termina accidentalmente llamando a un demonio de la Navidad a casa de sus padres. Hombre, eso suena terrorífico. ¿Así que te gustan las cosas terroríficas? Sí, me encantan las cosas terroríficas. ¿Quieres ver algo realmente aterrador? ¡Claro! Ok, necesito arreglarme. Dame un segundo. Espera, solo un segundo. ¡Santobot! ¡Santobot!